¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca prueba de arma. Vamos a estar probando la escopeta dos pasos. Esquema que ha vuelto a la tienda en su versión épica, lo encontramos en el sector de objetos semanales. Y lo podemos adquirir por 600 de oro. No recuerdo si este esquema volvió hace poco, ya sabemos que estuvieron repitiendo varios este último tiempo. Pero creo que este en específico no. Igual me puedo equivocar, ¿eh? Su descripción nos dice que es una escopeta de ráfaga y pertenece al set de armas bólido clásico. Una escopeta de disparo rápido que lanza ráfagas dobles. Resulta efectiva al acabar con objetivos grandes a media distancia. Una de las ventajas pasivas que puede tocar es esta. Causa daño de aflicción durante 6 segundos. Clasiquísima. Pueden tocar otras 4 ventajas pasivas además de esta. Personalmente de todas estas prefiero la de aflicción. Configuración de ventajas con las que vamos a probar estas dos pasos. Tenemos un índice de crítico, un daño, elemento energía, un daño crítico y por último daño a objetivos afligidos. Haciendo juego con su ventaja pasiva. También tenemos esta configuración para probar con una velocidad de recarga. Comparando el esquema y sus estadísticas base. Podemos notar que por lo menos en cuanto a daño está por debajo de unos cuantos. Cuando apuntamos el cono no está mal. Pueden ver la cadencia. Estoy manteniendo presionado el botón, ¿eh? En ningún momento lo solté. Pueden ver si le disparo esta cosita. Velocidad de recarga. Si no hay una ventaja con velocidad de recarga. Pasemos a este que tiene una velocidad de recarga, por favor. Me agrada esto que se pueda mantener el botón. Creo que son pocas las escopetas que cumplen esa función. ¿Notaron la diferencia de velocidad de recarga? También habrán notado que esto recarga básicamente el cargador completo. No es como otras escopetas que van recargando cartuchito por cartuchito. Por ejemplo, acá si quisiéramos recargar, presionamos para disparar. Podríamos disparar con otra escopeta. Con esta no es el caso. Recargamos y tenemos que esperar a que recargue para seguir disparando. Que salió una muchacha acá de las curanderas. A ver si la podemos agarrar de encima. Y que nos morimos, ¿eh? Que nos morimos. Bueno. Pesadillas, ¿eh? Pesadillas. Pesadillas antes de la tempestad, es esto. Se muere, Doña. Se muere, Doña. A ver. En cuanto a daño, si la comparamos con otras escopetas, la verdad que está flojita. Y hay que ser sinceros. No ofrece nada de otro mundo. No sé. Algo para decir, bueno, vamos a usarla. Entonces como que, bueno. Quizás es la función esta de poder mantener presionado el botón de disparar. Y no soltarlo. Pero básicamente, eso es como que lo que yo encuentro. Quizás, entre comillas, interesante. Porque tampoco es una locura, ¿no? Te querés morir, señor. Y vos también te querés morir. Dame esto. Dame esto. Y ahora sí, seguimos con lo de daño. Quieto. Quieto. Ah, que no te querés. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Vamos. Que se muere. Ahí, ahí, ahí. Quieto. A ver, a ver. Dame velocidad, por favor, ¿eh? Quietito. Quietito, por favor. ¿Y este? ¿Por qué no tiene el tanquecito de butano? ¿Raro eso? Yo jamás vi estos muñecos. Como para que me... Ah, quizás. No, no, no puede ser. Me llamó la atención que no tenga el tanque de propano. El butanero. En ningún momento pasé por acá, ¿eh? Y creo que no salió ni un superviviente por esta zona. Se me quedan quietos. Se me quedan quietos. A ver. No está mal. Pero tampoco es una locura, ¿saben? El típico esquema es de locura que uno dice... Bueno, este sí es locura, locura. No está mal. No está mal. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que... Lo que nos venden es la versión épica. Tenemos que gastar flujos legendarios. Así que ya les tiene que gustar demasiado. Como para invertir flujos. También lo que son los manuales. Y después, obviamente, los recursos para mejorarla y tal. Así que, bueno. Eso ya va a depender de cada uno, ¿no? A mí, personalmente, como que... De por sí, si la vendieran en legendario... Me lo pensaría muchísimo. Imagínense. En épico, ¿no? Bueno, bueno. Se me quedan quietos, mijo. Muérase. Muérase, por favor. Bueno. Quietitos. Quietitos. A ver. Por comodidad. Siempre voy a terminar prefiriendo... Los esquemas que tienen velocidad de recarga, ¿eh? Y se nota. Se nota. Más teniendo en cuenta esto que es el cargador completo... Una vez que se acumulan 16... Los 16 cartuchos... Vamos. Que si los recargamos rápido, mejor, ¿no? En definitiva, por lo menos para mí, a esta escopeta le falta algo. En cuanto a escopetas, si buscamos causar muchísimo daño por disparo, hay otras opciones. Y si es para controlar un número grande de enemigos, también considero que hay mejores opciones. Pero bueno, como siempre, esto es una opinión 100% personal. Si todavía no cuentan con el esquema por 600 de oro, por lo menos para la colección, no es caro. Ahora, aumentar la rareza y maximizarlo es un tema aparte. A la hora de decidirlo, también puede depender mucho la ventaja pasiva que les toque. En fin, yo por lo menos no es un esquema que maximizaría. Déjenme saber en los comentarios si ya tenían este esquema. En caso de no tenerlo, díganme si lo compraron, también si lo probaron y qué les pareció. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.